El gobierno premió a la patrulla del ejército que el martes pasado rescató a los pasajeros de un bus que quedó atrapado por la nieve en el altiplano y agradeció también el reconocimiento hecho por Colombia. Tras caminar de noche durante 10 kilómetros en pleno temporal, los soldados salvaron a dos ciudadanos de ese país y a otros 35 bolivianos. Francisco Pollack, con la historia. Estamos llorando, había una desesperación grande. Pensaba que iban a morir. El testimonio de estas familias refleja la dramática situación que vivieron por más de 48 horas. El bus en que viajaban desde Bolivia hacia Iquique quedó atrapado en la nieve en las cercanías de la frontera con Chile. No había ni que comer nada allá, un lugar bien aislado. No teníamos ni agua, no teníamos ni leche, ni nada, agua caliente se nos acabó todo, pero bueno, gracias a los militares que nos rescataron, ¿no? Compañeros, les agradecemos, tienen un gran aplauso. En realidad, de hombre, público. Uno a uno, los 35 ciudadanos bolivianos y dos colombianos agradecieron al capitán de la misión. Este reconocimiento se sumó al recibido junto a sus cinco compañeros de parte del ministro de Defensa. Una navaja para cada soldado que caminó durante un día completo para avanzar más de 10 kilómetros a través de una gruesa capa de nieve. Realmente se logró sobrellevar y sacar adelante una situación particularmente compleja. Agradecer en nombre del gobierno el reconocimiento que nos ha hecho llegar el gobierno de Colombia. Una misión que los seis soldados recordarán de manera especial. Así lo reconoció el capitán de la segunda brigada corazada a cazadores de Iquique, pocas horas después del rescate. Estoy emocionado. La verdad es que dentro de los 15 años que tengo de carrera, ha sido una de las actividades profesionales más satisfactorias. No sabíamos con qué nos íbamos a encontrar. Y cuando nos recibieron, la verdad es que fui gratamente sorprendido. El bus quedó atrapado el domingo pasado, producto de uno de los peores temporales que ha afectado la región del Tarapacá. Hoy día se están distribuyendo nuevos forrajes para las comunas de Guara y el Alto Pica. Cancosa efectivamente es el único pueblo que sigue aislado, pero tenemos comunicación con ellos, ellos están con alimento. El escenario podría mejorar a partir de mañana. Los pronósticos indican que este domingo debería terminar el núcleo frío, que ya se prolonga por una semana en la provincia del Tamarugal.